Bueno, esta toma la realizamos por decisión del alumnado, ya que nosotros desde el año pasado nos venimos movilizando en contra de una bajada ministerial que se quiere hacer con respecto al ingreso al año 2019. Una bajada que viene de la Dirección de Educación Artística, el director es Roberto Barbieri. Lo que dice esta bajada es que el ingreso al año siguiente va a ser por sorteo. Esto hace que se pierda la posibilidad de que los chicos vivencien el cursillo diagnóstico, que es lo que se viene haciendo desde el inicio de la institución. Lo que le brinda los cursillos diagnósticos a los chicos es que puedan conocer el proyecto de educación que nosotros tenemos acá, que es un proyecto que es muy exigente. Entonces, nada, que haya cursillos diagnósticos genera que haya menos deserción porque los chicos conocen realmente lo que van a hacer en la escuela y conocen y deciden si realmente van a querer dedicar sus cinco años de secundaria a una escuela de arte, ¿no? Clara, lo cierto es que cuando se dan los últimos meses de cada año hay muchos chicos, muchos alumnos que quieren ingresar, sin embargo el cupo es muy limitado. Sí, bueno, el cupo es cada vez más limitado porque como hay cada vez menos deserción estudiantil, cada vez el edificio nos queda más chico. Un poco también lo que viene a la mano de este reclamo por el Noir Sorteo hizo los cursillos diagnósticos es mejores condiciones de edilicias dignas. Nosotros estamos en una escuela en la que nos queda chica, en las que nos vienen prometiendo cosas que van a hacer, que no se cumplen. Tenemos hace dos años esos salones de construcción. Tenemos el último salón que se construyó, que también tardó un año en construirse, tiene filtraciones de agua porque está mal hecho. Entonces, exigimos eso, exigimos condiciones de edilicias dignas y más escuelas orientadas en el arte, ¿no? Son alrededor de 500 alumnos en este colegio. También nos comentabas que están un poco en el medio con respecto si sí al sorteo o no al sorteo, porque hay diversas miradas también. Bueno, sí, nosotros lo que le decimos es no al sorteo primero, porque el sorteo, en la nota múltiple que nos bajaron desde el Ministerio, tiene un orden de prioridad que viene por hijos de docentes, hermanos de alumnos y después la gente que está interesada en ingresar. Y sí, lo que nosotros, nosotros estamos en contra del sorteo por esto que te mencionaba, de que los chicos puedan vivenciar lo que es la escuela, puedan realmente decidir si quieren. Mucha gente anota a sus hijos acá porque les queda cerca, porque escucharon que es linda la escuela. Y es una escuela que, además de que es hermosa, es muy exigente en cuanto al arte. Entonces, realmente tenés que tener ganas de estar acá. Es una escuela que es muy exigente, tiene muchísima carga horaria. Entonces, sí, nosotros estamos en contra de los sorteos porque queremos que los chicos tengan la oportunidad de conocer la escuela antes de ingresar. Es clara, ustedes están manifestando desde la semana pasada. ¿Alguien los llamó por parte del Ministerio para darle una solución, para reunirse, para coordinar acciones en conjunto? No, nosotros el jueves pasado realizamos una movilización hacia la Sala Labardén donde se encuentran las oficinas del Ministerio de Cultura e Innovación. No recibimos respuestas, nadie nos recibió en ninguna oficina ni nada. Nosotros dejamos, entregamos una carta escrita por el Centro de Estudiantes, esperando respuestas. Pasó todo el fin de semana, no recibimos ninguna respuesta. Entonces, hoy a la mañana realizamos una asamblea con todo el alumnado donde se votó por mayoría, realizan una toma simbólica. Una toma simbólica quiere decir que tomamos la escuela, pero que no se dejan de tener ni exámenes, ni ensayos para las muestras de las especialidades. ¿Hasta cuándo va a seguir esta toma? ¿Se van a quedar aquí a dormir dentro del establecimiento? Bueno, sí, nosotros hoy vamos a permanecer todo el día dentro de la institución y mañana a la mañana realizaremos otra asamblea, dependiendo de si hoy obtenemos o no respuestas, veremos si seguir o no con la toma. La última, ¿quién tendría que llamarlo a ustedes para solucionar esto? Bueno, nosotros, en realidad esto es más que nada una bajada del Ministerio, o sea, es un reclamo que va hacia el Gobernador, hacia la Chiqui González y hacia Roberto Barbieri también. Muchas gracias, Clara. Muchísimas gracias a ustedes.